¿Qué haces? ¿Qué onda? Bien. Che, te llamé un montón ayer. No, no escuché. Eh, ¿te dejé mensajes? No escuché. ¿Dónde estabas? Me fui a tomar unas copas por ahí. Ah, mirá que bien. ¿Y con quién? Yo te pregunto a vos con quién. ¿Con quién qué? Nada, no importa. ¿Vamos a almorzar? Hicieron un mensaje con puré. La verdad, prefiero dormir. ¿Sin comer nada? Sí, no, no, no. Me quiere ir a tirar el motorhome. Me duele la cabeza. Ah, te embriagaste mal ayer. Mal no. Me embriagué muy bien. Maru, ¿qué haces? ¿Cómo estás? ¿Estás ocupada? Bien, sí, un poco. Bueno, paso un toque. Tomá esta florcita que me regalaron los técnicos del programa. Pensé que no fumabas vos. Próbala. No, bueno, la nueva Maru fuma, toma, hace todo. Todo lo que quiere. En realidad lo que puede es... Es muy jodida la que me estoy bancando. Digo, está con otra mina. ¿Sabías? No, Maru, yo no sé nada. Siento mucha impotencia. Estoy como... Siento... mal. Más allá de Diego, me siento mal, ¿viste? Con la vida. ¿Viste cuando querés matar a alguien? Sí. ¿Romper algo, romper...? Sí, te entiendo. Perfectamente. Gracias por todo. Chao, Maru. Todo va a estar bien. Gracias, sí. Chao, nos vemos. María. Amor, ¿qué haces? ¿Vamos para casa? Yo me voy a droguear a ver a mamá. Ah. ¿Te llevo? No, yo me pedí un remis. Bueno, si querés, te puedo ir a buscar después y vamos a dormir a casa, ¿querés? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Yo me puedo hacer la ciega, pero igual me doy cuenta de todo. ¿De qué hablas, mi amor? Mirá, estoy cansada. La verdad, no tengo ganas de hablar. Bueno. Gut. María es mi amor Solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca